La Coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para afrontar la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Y estas medidas de protección civil son decisiones del gobierno. Y rogamos, pedimos que todos los ciudadanos, las personas físicas, las personas morales lo cumplan. Es para recuperar la normalidad lo más pronto posible. Algunas de las medidas implican la suspensión y clausura temporal de cines, teatros, auditorios, gimnasios, baños públicos, clubes, casinos, centros nocturnos, bares, salones de fiesta, piscinas, estadios y zoológicos, entre otros. A negocios particulares que se les pide limitar su capacidad en un 50% para permanecer abiertos si así lo desean, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, garantizando la distancia de 1.5 metros que recomienda el sector salud. Quedan cancelados los eventos masivos de carácter cultural, deportivo y religioso. Además, se sugiere evitar concentraciones de más de 100 personas en un mismo momento. Los prestadores de servicio de transporte deberán establecer procedimientos que protejan tanto a conductores como a pasajeros, de tal forma que se garantice la distancia de 1.5 metros. Los prestadores de servicio de transporte deberán garantizar que la limpieza y sanitización de sus unidades de transporte se lleve a cabo al menos cada hora. En materia económica, los empresarios deben mantener los costos de medicamentos y productos de primera necesidad. Para ello, la Secretaría de Economía deberá de convenir con Profeco para la vigilancia de los precios de estos productos. Con imágenes de Albertico Hernández, informo. Para Zed Puebla Noticias, Manuel Flores.